El Señor fue un gran hombre mientras siguió al Señor y mientras guardó los mandamientos de Dios y caminó con Dios, Dios lo usó. Y Él ha hecho lo mismo con la iglesia. Amén. Mientras la iglesia camina con Dios y guarda los mandamientos de Dios, Dios puede usar a la iglesia. Amén. Pero cuando la iglesia se sale a un lado, como lo hizo San Samson, entonces Dios ya no puede más usar a la iglesia. Amén. Él tiene que buscar otra con la cual puede orar, porque Él sólo puede usar la iglesia, Él puede usar una iglesia, organización o individuo, Mientras ellos estén en camino, caminen fielmente conforme a sus mandamientos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Conforme a sus mandamientos. Y San Samson le iba muy bien. Él tuvo un buen comienzo. ¿Quién de nosotros nos tuvo un buen comienzo? ¿Y cómo está hoy día? Amén. Amén. Quizás a usted Dios lo llamó 15 años, a otro Dios lo llamó 30 años. Amén. Yo estoy cumpliendo 52 años. Mi hermano Vicente, mi hermano... ¿Cómo está hoy día? Amén. Él tuvo un buen comienzo. Iba bien hasta que comenzó a coquetear. Amén. El coqueteo ya lo estaba sacando fuera. Y cuando comenzó a coquetear, se metió un problema. Miren un aviamiento aquí al país. Hermano Flores. Y estaba ahí con todas las... Hermano, háganse un pasito así, hermano. Es fácil. Y lo tomaban del plazo y vamos, vamos. Produciendo un aviamiento. ¿Quién es el que debe producir un aviamiento del Espíritu Santo? Amén. Oh, que Dios nos ayude. ¿Cómo le va a decir a usted? Salte, hermano, si usted no quiere saltar. ¿Quiere que sea Dios que lo haga saltar? Pero el hombre... El que no salta en momio, decía Pinochet. Así. Las primeras campañas que sacó el público afuera. Sacó ese eslogan. El que no salta en momio. Amén. Amén. No, mi hermano, usted... Usted si está sentado en el medio... Y usted quiere antes levantar las manos. Amén. No le importe que el delado... No. Usted es un adorador. Amén. Cada creyente tiene su propia atmósfera. Amén. Amén. Que Dios nos ayude donde el diablo nos tiene atados. Amén. Amén. Y si usted descubra... Si ha revelado el secreto, el diablo ha conocido su secreto por el cual usted tiene la victoria. Y luego usted está atado y ya no es el mismo de cuando llegó. No es el mismo de un año atrás. Tiene que darle gracia a Dios. Amén. Cada hermano... Cada hermano... Que se ha ido enfriando... Y sabe que está frío... Debe orar. Amén. Voy a orar. Mira, mira, viejita... Si alguien viene a la casa a buscarme, no diga que estoy... estoy ocupado. Que nadie me moleste. Voy a orar. Amén. Hasta recobrar eso que tuve al principio. Amén. Amén. Quiero llegar a la reunión y cantar. No quiero conocer las fallas de los hermanos, no. Quiero cantarte a ti, Señor. Amén. Que haya libertad para cantarte, para alabarte. Quiero, Señor, que cuando el diácono me diga que me mueva a otro asiento... Dame paciencia, Señor. Dame amor. Porque la silla no la tengo comprada. La silla es de todo. Y para todo. Amén. Así que Dios no sea ayudándonos. Amén. 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 Amén.